¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo este proyecto que le he llamado bufanda para hombre evidentemente para hombre o para mujer, para quien quiera llevarla pero yo lo he realizado para un hombre que era un encargo que tenía pendiente y bueno pues mirad que ha quedado bien bonita es una bufanda o un cuello, lo puedes llevar como quieras lo he hecho para que se pueda dar dos vueltas un poquito ancha para que cubra bastante bien la parte del cuello a pesar de que tiene agujeritos como podéis ver pues bueno, al darle dos vueltas el queda bastante pegada al cuello queda cerradita y no se va a pasar nada de frío La bufanda es muy sencilla de realizar solo he utilizado puntos altos y cadenetas así que si estás comenzando en este arte del ganchillo vas a poder hacerte también una bufanda como esta y aprovecho para decirte que si te gusta el bolero o la torera que llevo puesta la tengo colgada en el canal por tanto te voy a dejar por aquí arriba el vídeo por si aún no lo has visto se hace únicamente de una pieza y va cosida en los laterales así que no lleva mucho trabajo simplemente luego es coserle un botón pero no me enrollo más ahora toca esta bufanda os voy a dejar con el paso a paso muchísimas gracias por estar ahí muchos besitos para trabajar la bufanda tienes que hacer múltiplos de 9 más una cadeneta al final yo voy a hacerte una muestra y he trabajado 3 grupos de 9 por tanto 27 más el del final 28 cadenetas aquí tengo 28 cadenetas y voy a empezar la fila 1 haciendo 3 cadenetas que cuentan como un punto alto y ahora voy a ir a trabajar en la quinta cadeneta 1, 2, 3, 4 aquí en la quinta haré un punto alto a continuación en la siguiente cadeneta un segundo punto alto que con las cadenetas del inicio ya cuentan como 3 puntos altos ahora vamos a hacer 2 cadenetas de separación me voy a saltar 1 y 2 cadenetas de abajo y en la tercera voy a trabajar un punto alto a continuación voy a hacer 6 puntos altos más para tener un total de 7 ya tengo 2 3 4 5 5 6 y 7 de nuevo 2 cadenetas de separación nos saltamos 2 cadenetas de abajo y otros 7 puntos altos 1 2 3 4 5 5 6 y 7 a continuación 2 cadenetas nos saltamos 2 cadenetas de abajo y vamos a realizar y vamos a realizar 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 así con esto he terminado la fila número 1 y simplemente en tu bufanda te irán quedando más grupos de 7 puntos altos en el centro las esquinas serán siempre un poquito diferentes pero los grupos del medio van a ser siempre grupos de 7 puntos altos separados por 2 cadenetas ahora voy a girar el tejido para empezar la fila número 2 y voy a hacer 3 cadenetas todas las filas empezarán siempre de la misma forma es decir con 3 cadenetas que van a contar como un punto alto y a continuación voy a trabajar sobre el siguiente punto alto voy a realizar un total de 6 puntos altos más para tener 7 puntos altos en total voy haciendo un punto alto sobre cada punto alto de la fila anterior así llevo ya 1, 2, 3 y 4 contando las 3 cadenetas del inicio voy a hacer 5 y para terminar de hacer los 7 como se me han acabado los puntos altos pues voy a hacer 2 puntos altos aquí dentro en el espacio de las cadenetas por lo tanto 6 y 7 a continuación 2 cadenetas me voy a saltar 2 puntos altos y voy a trabajar 7 puntos altos como decíamos en la parte interior de la bufanda siempre vamos a hacer 7 puntos altos 3 4 y 5 y ahora igualmente se nos acaban los puntos altos por tanto pues 2 en la parte de las cadenetas a continuación 2 cadenetas me salto 2 puntos altos y otra vez 7 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5 y se me acaban los puntos altos de manera que 2 puntos altos en el espacio de las cadenetas y así tengo ya los 7 puntos altos y así tengo ya los 7 puntos altos a continuación 2 cadenetas me salto 2 puntos altos y voy a hacer un punto alto en el espacio final de la fila anterior así termino la fila número 2 giramos el tejido para empezar la número 3 3 cadenetas y a continuación voy a realizar 7 puntos altos así que junto con esta del inicio me quedará un total de 8 voy a hacer los 7 empiezo trabajando 2 puntos altos en el espacio de las cadenetas aquí tengo 1 y 2 3 4 5 6 y 7 2 cadenetas me salto estos 2 puntos altos y empiezo a trabajar el espacio de las cadenetas los siguientes 7 puntos altos 2 3 4 5 6 y 7 a continuación 2 cadenetas me salto los 2 puntos altos y otra vez los 7 puntos altos los 7 puntos altos 3 4 4 5 6 y 7 1 cadeneta 1 cadeneta 1 cadeneta nos saltamos el siguiente punto alto y en el último espacio vamos a realizar 1 punto alto así hemos terminado la fila número 3 y vamos a empezar la número 4 con 3 cadenetas a continuación a continuación vamos a hacer en el espacio de la cadeneta 1 punto alto 2 cadenetas de separación nos saltamos 2 puntos altos y empezamos a realizar los 7 puntos altos 1 1 2 2 3 4 5 y ahora en el espacio de las 2 cadenetas los 2 que nos faltan 6 y 7 2 cadenetas nos saltamos 2 puntos altos y de nuevo otros 7 puntos altos 2 3 3 4 5 y en el espacio de las 2 cadenetas 6 y 7 2 cadenetas y ahora nos saltamos 2 puntos altos y vamos a terminar haciendo 6 puntos altos llevo 1 2 3 4 5 y aquí en el final 6 voy a empezar bueno hemos terminado la fila número 4 empezamos la número 5 empezamos como siempre con las 3 cadenetas y a continuación hacemos 3 puntos altos 1 2 y 3 2 cadenetas nos saltamos los 2 puntos altos siguientes y empezamos con el grupo de 7 puntos altos en el espacio de las cadenetas 2 2 3 4 5 6 y 7 2 cadenetas me salto 2 puntos altos y empezamos en el espacio de las cadenetas los siguientes 7 puntos altos 3 4 5 6 y 7 las 2 las 2 cadenetas las 2 cadenetas y vamos a terminar, nos saltamos 2 puntos altos vamos a terminar haciendo 4 puntos altos 2 en el espacio de las cadenetas y 2 y 2 sobre los siguientes 2 puntos altos 1 y 2 así tenemos hemos finalizado esta fila número 5 con 4 puntos altos y vamos a empezar la fila número 6 como siempre con las 3 cadenetas y a continuación 5 puntos altos 1 2 3 y los 2 siguientes los hacemos en el espacio de las cadenetas 4 y 5 2 2 cadenetas nos saltamos 2 puntos altos y continuamos con los 7 puntos altos 2 3 4 4 y 5 y 2 puntos altos en el espacio de las cadenetas 6 y 7 a continuación las 2 cadenetas y otra vez nos saltamos 2 puntos altos y otros 7 puntos altos 2 2 4 4 5 6 y 7 vamos a hacer 2 cadenetas nos saltamos 2 puntos altos y terminamos haciendo 2 puntos altos así termino la fila número 6 y voy a empezar la número 7 esta vamos a empezarla haciendo 4 cadenetas 2 3 y 4 nos vamos a saltar el siguiente punto alto y vamos a ir a trabajar en el espacio de las cadenetas aquí hacemos los 7 puntos altos que nos corresponden 2 3 4 5 5 6 y 7 hago 2 cadenetas y me voy a trabajar en el espacio de las cadenetas para hacer otros 7 puntos altos 1 1 2 3 2 4 5 5 6 y 7 2 cadenetas 6 me salto me salto los 2 siguientes puntos altos y empiezo a trabajar aquí en el espacio de las cadenetas y voy a realizar un total de 8 puntos altos llevo 2 3 4 5 6 7 y 8 así he terminado la fila número 7 y voy a empezar la fila 8 haciendo 2 3 4 4 y 5 cadenetas me voy a saltar 2 puntos altos y voy a trabajar en el siguiente ahora voy a hacer los 7 puntos altos ya llevo 1 2 3 4 5 en el espacio de las cadenetas los 2 siguientes 6 y 7 2 espacios 2 cadenetas nos saltamos 2 espacios y otros 7 puntos altos 2 3 4 5 5 y ahora en el espacio de las cadenetas los 2 siguientes 6 y 7 2 cadenetas me salto 2 puntos altos y a continuación voy a realizar 7 puntos altos 2 3 3 4 4 5 y aquí en el espacio de las cadenetas realizo los 2 últimos 6 y 7 así de esta forma he terminado con la fila número 8 y vamos a continuar con la número 9 haciendo 3 cadenetas 3 y a continuación 4 puntos altos 1 2 3 y 4 y 4 2 cadenetas 3 nos saltamos los 2 puntos altos y hacemos los siguientes 7 puntos altos 2 3 3 4 5 5 6 y 7 2 cadenetas me salto los 2 puntos altos y otros 7 puntos altos 1 3 3 4 5 6 y 7 a continuación 2 cadenetas me salto los 2 puntos altos y aquí en el último espacio voy a hacer 3 puntos altos 1 2 2 y 3 así termino la fila número 9 y voy a empezar la número 10 haciendo 3 cadenetas y a continuación 4 puntos altos 1 2 3 y 4 esos últimos 2 en el espacio de las cadenetas a continuación 2 cadenetas y nos saltamos 2 puntos altos y hacemos el grupo de 7 puntos altos 1 2 3 4 5 y los 2 siguientes en el espacio de cadenetas 6 y 7 2 cadenetas me salto 2 puntos altos y otros 7 1 1 2 3 3 4 5 y voy a hacer los 2 siguientes puntos altos en el espacio de las cadenetas 6 y 7 y voy a hacer los 2 siguientes puntos altos en el espacio de las cadenetas 2 2 y para finalizar esta fila me salto 2 puntos altos y voy a realizar 3 puntos altos 1 2 y 3 así así he terminado la fila número 10 así he terminado la fila número 10 giro el tejido para empezar la número 11 que voy a hacer 5 cadenetas 3 4 y 5 me voy a saltar los 2 siguientes puntos altos y empiezo a trabajar en el espacio de las cadenetas aquí voy a hacer 2 puntos altos y sigo trabajando para hacer los 7 en total 3 4 5 5 y 7 a continuación 2 cadenetas me salto los 2 siguientes puntos altos empiezo en el espacio de las cadenetas a realizar los 7 puntos altos 3 4 5 5 y 7 a continuación 2 cadenetas me salto 2 puntos altos y empiezo en el espacio de las cadenetas para terminar esta fila 11 con 7 puntos altos de los cuales ya llevo 2 3 4 5 6 y 7 así he terminado esta fila 11 y voy a girar el tejido para empezar con la número 12 donde vamos a empezar con 4 cadenetas nos vamos a saltar un punto alto y vamos a empezar a trabajar en el siguiente para hacer los 7 puntos altos 1 2 3 3 4 4 5 6 y 7 2 cadenetas me salto 2 puntos altos y en el siguiente empezamos a trabajar los 7 puntos altos 2 3 3 4 4 5 6 y 7 2 cadenetas me salto 2 puntos altos y voy a trabajar el último grupo de puntos altos haciendo 8 puntos altos y en el siguiente paso de la vuelta. 8, 2, 3, 4, 5, 6, en el espacio de las cadenetas hacemos los 3 siguientes, 7 y 8. Así he terminado esta fila número 12 y voy a empezar la número 13 haciendo 3 cadenetas y 5 puntos altos a continuación. 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenetas. Nos saltamos 2 puntos altos y empezamos en el espacio de las cadenetas con los puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenetas y empiezo a trabajar en el espacio de las cadenetas haciendo puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenetas y termino haciendo 2 puntos altos en el último espacio. 1 y 2, aquí en el espacio de las cadenetas. Y vamos a girar el tejido para empezar la vuelta número 14. Vamos a empezarla con 3 cadenetas y haciendo 3 puntos altos. 1 a continuación y 2 en el espacio de las cadenetas. 1 y 2. 2 cadenetas y hacemos 7 puntos altos. Nos vamos a saltar los 2 primeros puntos altos. Y a continuación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el espacio de las cadenetas, 2 más. 1, 2 cadenetas y vamos a terminar esta fila número 14 haciendo 4 puntos altos. Así que me salto 2 puntos altos. Y 1, 2, 3 y en el último espacio 4. Giramos el tejido, empiezo en la fila número 15 con 3 cadenetas y 1 punto alto en el siguiente punto alto. 2 cadenetas de separación y a continuación los 7 puntos altos. Nos saltamos 2 puntos altos y empezamos en el espacio de las cadenetas. con los 2 primeros, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A continuación, 2 cadenetas de separación, me salto los 2 puntos altos y hago otras 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenetas, me salto los 2 puntos altos y vamos a terminar haciendo 6 puntos altos. Ya llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a empezar la fila número 16 con 3 cadenetas y 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y ya los 2 siguientes puntos altos en el espacio de las cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenetas y a continuación me salto 2 puntos altos y otros 7 puntos altos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5 y en el espacio de las cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer una cadeneta de separación y un último punto alto en el último espacio. Así terminamos esta fila 16. Para empezar la número 17 haciendo 3 cadenetas y a continuación 6 puntos altos. Empezamos el primero en el espacio de la cadeneta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación 2 cadenetas y continuamos con los grupos de 7 puntos altos. Vamos a saltar 2 puntos altos y empezamos en el espacio de las cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer 2 cadenetas, me salto 2 puntos altos y otros 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenetas, me salto 2 puntos altos y 1 punto alto en el último espacio. Así termino esta fila número 17 y giro el tejido para comenzar con la número 18. Empezamos con 3 cadenetas y 2 puntos altos en el espacio de las cadenetas. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenetas, nos saltamos 2 puntos altos y 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2 cadenetas, nos saltamos 2 espacios y terminamos con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos el tejido para empezar la fila número 19. Empezamos con 3 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2. A continuación, nos saltamos los 2 siguientes puntos altos y hacemos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenetas, nos saltamos los 2 siguientes puntos altos, otros 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2 cadenetas, nos saltamos los 2 puntos altos y voy a terminar esta fila 19 haciendo 5 puntos altos. Llevo 2, 3, 4 y 5. De esta forma me han quedado las primeras 19 filas. A partir de aquí, tú vas a hacer tantas filas como quieras para darle el largo a la bufanda, repitiendo de la fila 2 a la fila 19.